Mi amor, como hiciera para explicarte todo lo que siento por ti, porque lo que pienso y siento es inmenso, lo que siento cada vez que te veo, cada vez que estoy junto a ti, entre tus brazos, en ese momento mágico en que tus labios se acercan a los míos y me besan. Con mi corazón comienza a latir como un loco y quiere salirse cada vez que siento tu respiración tan cerca a la mía. No puedo explicarte todo lo que siento porque es algo mágico y único, es algo que solo puedo comparar con un sueño o con un cuento de Adam. Solo tú eres mi vida, amor de mis amores. ¡Gracias! ¡Gracias!